Ya llegó la trampa de las mujeres Ya llegó, ya llegó, ya llegó La que me tiene enamorado Ya llegó, ya llegó, ya llegó Esa que me quiere de vera Ya llegó, ya llegó, ya llegó La que me tiene enamorado Ya llegó, ya llegó, ya llegó Esa que me quiere de vera Que se pone un descaderado Y a mí me da una tembladera Que se pone un descaderado Y a mí me da una tembladera Y vengan pa' que la vean Lo bonita que es la dama La que nada me reclama Y conmigo no pelea Ya llegó, ya llegó, ya llegó La más linda de las muchachas Ya llegó, ya llegó, ya llegó La que me mantiene contento Esa que me brinca y me salta Y siempre cae en el mismo puesto Y venga pa' que la vean Lo bonita que es la dama La que nada me reclama Y conmigo no pelea Y esto va para Luisito Vento Y San Andresista Siete, ocho, nueve colores Oye, puta montero Chema Bayón y Raúl Gaitán En las sabanas de China Ya llegó, ya llegó, ya llegó La morenita que me ama Ya llegó, ya llegó, ya llegó La que todo me lo celebra Ya llegó, ya llegó, ya llegó La morenita que me ama Ya llegó, ya llegó, ya llegó La que todo me lo celebra Que se desliza por la cama Y se mueve como culebra Que se desliza por la cama Y se mueve como culebra Y venga pa' que la vea Lo bonita que es la dama La que nada me reclama Y conmigo no pelea Ya llegó, ya llegó, ya llegó La muchachita más hermosa Ya llegó, ya llegó, ya llegó La que tiene el cuerpo bonito La que me hace bien las cosas Y que me lleva suavecito La que me hace bien las cosas Y que me lleva suavecito Y venga pa' que la vea Lo bonita que es la dama La que nada me reclama Y conmigo no pelea Ricardo Molina Patillar es patillar, compadre Sabenita Gutiérrez El amor del México Lo bonita que es la luna Por la vida es la luna Pero, no creo que la verdad es la luna Es estudiaré Y si era suavecito Y que no me reclama